Hola gente del internet como están ya hemos vuelto con un nuevo vídeo jeje Ya se extrañaba una historia de terror nueva en el canal jeje Buen día gente como están, espero de corazón que muy bien Hola gente que hay, se preguntarán cuando saldrá la segunda parte del smash Pero ustedes tranquilos y nosotros nerviosos que saldrá pronto xd Precisamente jeje, bueno, Twilight, ¿podrías presentar la creepy de hoy por favor jeje? Con mucho gusto brol y jeje, bueno la creepypasta de hoy es suicidemouse.av O el suicidio del ratón, otra de esas creepypastas clásicas sobre Disney Muchas gracias Twilight, si, ese ratón anda haciendo de las suyas otra vez xd Bien ya sin más introducción disfruten la creepypasta ¿Alguno de ustedes recuerda las caricaturas de Mickey Mouse de la década de los 30's? ¿Esas que acabaron de poner en DVD hace algunos años? Bien, escuché que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Disney De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial Simplemente es un rock continuo de Mickey caminando a través de 6 edificios Por unos 2 o 3 minutos antes de obscurecerse y terminar con la animación más o menos como en los pica piedras A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada Simplemente era como si golpearan un piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film Y este no era el alegre viejo Mickey que amábamos tampoco, Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial normal Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se obscurecía la escena, terminaba la caricatura Pero cuando Leonard Martin la estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD Decidió que esto era simplemente basura Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo La caricatura duraba 9 minutos y 4 segundos Esto es lo que me dijo mi fuente por email Es un asistente personal de uno de los más altos ejecutivos de Disney Y es conocido del mismísimo señor Martin Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6 Después regresa a Mickey caminando El sonido era diferente esta vez Era como un murmullo No era una lengua, sino más bien como un grito utural Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto La imagen se empieza a descomponer La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes Desde esos que te duelen sol o al escucharlos y la imagen se pone más obscura, con colores que no eran posibles en esa época La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas en una pecera Y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire Y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas El señor Maltín quedó perturbado y dejó la habitación Enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba hasta el último segundo Y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte Resulta que al final del vídeo, después de un grito utural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey Y en los créditos con lo que parecía ser una caja musical rota tocando en el fondo Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo Nadie ha podido darme ni un poco de información Un guardia de seguridad, que trabajaba conmigo, me dijo que estaba haciendo su ronda esa noche fuera de la habitación Y vio al empleado salir temblando del cuarto diciendo El sufrimiento real no se ha conocido, 7 veces antes de que le quitara el arma al guardia y cometiera suicido Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros Una frase en ruso que decía Las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso Hasta donde sé, nadie más la ha visto Pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en Rapidsare por los empleados del estudio Los cuales han sido despedidos por eso Pues esta si se da un buen tiro con la de Calamardo XD Eso parece jajaja, bueno esperamos de verdad que les haya entretenido Y pues supongo que solo queda despedir el vídeo Espera Broly, que no ibas a decir lo de Vimeo ¿Lo de Vimeo? Ah si lo de Vimeo XD, ya se me había olvidado jaja Muchas gracias por recordarme Twilight Bueno lo que pasa es que me hice una cuenta en Vimeo en la cual subiré los vídeos de música que hacía antes Ya que pues un buen material como ese no se puede desperdiciar XD Bien dejaré el link en la descripción por si gustan ver los trabajos que hago ahí jeje Y ahora si, ya sin más, si les entretuvo y quieren más por favor si gustan denle like que nos ayuda mucho Jeje descuida Bueno por favor si gustan comenten que les pareció el vídeo y compartan el vídeo y el canal con sus conocidos Que nos ayuda bastante jeje Así también síganos en nuestras redes como Facebook, Twitter, Deviantart y Vimeo Para que no se pierdan las actualizaciones del canal y más cositas jeje Y pues que más se puede decir aparte de todo eso XD Así, lo más importante, por favor si gustan suscríbanse a este bonito canal Para que podamos llegar esta vez a los 200 suscriptores y más allá Y que esa sea la nueva meta jeje Así que vamos si no se han suscrito pues suscríbanse XD XD hasta el siguiente vídeo gente, que pasen buen día Sigamos en Vimeo jeje ¡Gracias!